Ay, duende del sur Mi cabeza vuela con vos Sintiéndote al pasar Dejándome llevar Crece en mi interior Hacia un lugar mejor Ay, duende del sur Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Y un día yo me enamoré De ti Y un día yo me enamoré De ti Qué suerte que te cruzara por mi camino Señale encuentros caprichos del destino Olvidando lo demás Aprendiendo a caminar Crece en mi interior Hacia un lugar mejor Ay, duende del sur Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle Yo te vi Caminando por la calle Y un día yo me enamoré De ti Y un día yo me enamoré De ti Esperando al borde del río Pa' comerte el corazón ¿Dónde te lleva la corriente? ¿Dónde te lleva la corriente? ¿Dónde te lleva la corriente? Quédate conmigo pa' siempre Ay, duende del sur Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Ya un día yo me enamoré De ti Ya, duende del sur Ay, duende del sur Gracias por ver el video Gracias por ver el video